Artesanías ODI, los mejores precios y variedad en cortinas, salas, comedores, canastas, baúles, tortilleras, lámparas para hoteles y restaurantes, charolas, juguetes artesanales y mucho más. Somos fabricantes, transformamos tus ideas en artesanías. Especialistas en carrizo, tule y mimbre, mayoreo y menudeo, enviamos a toda la república. Visítanos en Artesanías ODI, celebrando nuestro 30 aniversario.